El gobernador Javier Corral anunció un primer paquete de inversión por 60 millones de pesos para el municipio de Parral, destinado a rubros como salud, agua potable, pavimentación, vivienda y recursos hidráulicos. Se van a liberar 27 millones de pesos por parte de la federación y el gobierno de Chihuahua aportará 30 millones de pesos de una ampliación presupuestal que hemos conseguido también con recursos propios. En este primer arranque estamos metiendo a Parral unos 60, 70 millones de pesos. El gobernador agradeció el apoyo del presidente municipal Alfredo Lozoya en la lucha que se emprendió para hacer justicia en Chihuahua frente al atrocinio, saqueo y bancarrota en la que se dejó al Estado. Lo hacemos con un pleno sentido de justicia y con un objetivo mayor. Nuestro combate a la corrupción no se centra solo en ver a César Duarte y a su pandilla en la cárcel, como todos lo veremos. Se centra en establecer las bases de un sistema estatal anticorrupción en el que la piense dos veces aquel que decida atentar contra el patrimonio de las y los chihuahuenses. Por su parte, el presidente municipal de Parral, Jorge Alfredo Lozoya, manifestó que esta ciudad está con el ánimo de seguir adelante y apoya sin condicionamientos las acciones del jefe del Ejecutivo en contra de la corrupción. Quiero decirle que estamos con usted, quiero decirle que Parral está en contra de esas acciones que se cometieron los últimos seis años.